Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar ¿Cómo facilitar procesos de transformación organizacional en entornos virtuales? Les doy la bienvenida en nombre de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad del Desarrollo. Yo soy Ignacio Pabez, profesor de la Facultad y experto en estas materias. Y también dirijo el Diplomado de Gestión del Cambio Organizacional. Y este webinar se enmarca dentro de las actividades que estamos haciendo, vinculadas con este diplomado. Entonces quiero dar la bienvenida a Ernesto Neves. Ernesto es psicólogo de la Universidad de Economortales, Master of Arts in Organizational Psychology, de Columbia University, y también es actor profesional del Instituto de Artes Escénicas. Imagen. Ernesto tiene ya más de 17 años de experiencia como ejecutivo en áreas de recursos humanos, aprendizaje y desarrollo, cambio y transformación organizacional en compañías transnacionales, con responsabilidades regionales y globales. Y además tiene una serie de certificaciones y actividades de formación en temáticas relevantes para la charla que nos va a dictar hoy. Con Ernesto además hemos colaborado en algún espacio de aprendizaje y vínculo entre la academia y la práctica y parte de lo que Ernesto les va a contar hoy día tiene que ver un poco con esa colaboración muy basado en su experiencia de liderar y facilitar procesos de cambio en el contexto de la pandemia del COVID. Ernesto, bienvenido. Te doy la palabra para que puedas comenzar con la charla. Primero que nada, no sé si se escucha bien, porque para mí se me estaba queberando un poquito el audio con Ignacio, espero que ahora esté mejor. ¿Ignacio está funcionando bien? Ya, perfecto. Bueno, darles primero que nada el agradecimiento correspondiente por la invitación. Es sobre todo un honor poder estar con ustedes y compartirles una experiencia que fue significativa para mí en términos de cambio organizacional, porque como el título de la charla lo dice y lo van a ver en algunos segundos, tiene que ver con algo que nos pilló a todos de sorpresa, que es la pandemia. Y ahí, ¿qué hacemos para seguir movilizando cambios y transformaciones en una nueva realidad? Junto con eso, a propósito de este mismo tema, con Ignacio trabajamos un artículo que de alguna manera formalizó lo que les voy a tratar de transmitir a través de la presentación. Voy a ir compartiendo la presentación junto con darles la bienvenida, invitarlos a participar. Van a ver, primero que nada, voy a hacer una exposición del caso, pero la idea es que transformemos esto en algo entretenido. Todas las preguntas son bienvenidas y sobre todo, ¿cómo se llama? Que traigan sus inquietudes sin temor. Este es un foro así, es para eso. Entonces, alentarlos a que hagamos de este espacio un espacio compartido. ¿Me parece? Entonces, voy a ir conmigo. Un solo detalle, dado el formato. Me dicen, por favor, si Ignacio, si ya pueden ver la presentación. Está cargando, por mientras que carga. Un detalle es que he dado el formato, que es seminario. Las preguntas, por favor, les pido que la hagan a través del chat, porque Ernesto va a hacer una breve presentación y después vamos a tener un espacio para responder sus dudas, consultas, comentarios, que tienen que hacerse a través del chat. Eso. Ahora sí, Ernesto, te dejo para aquí. Primero comentarle que, si bien esta presentación está con el logo de GSK, que es donde sucedió esta experiencia de transformación organizacional durante la pandemia y, por lo mismo, en un entorno virtual. Yo ya no soy miembro de esa organización, sino, pero sí mantuve la estética, el logo de la compañía un poco también, para traer lo más posible el caso a la vida con ustedes. Como dice ahí, de lo que vamos a estar hablando es de cómo facilitar procesos de transformación organizacional en entornos virtuales. Y al costado izquierdo de la pantalla, lo primero que encuentran ustedes es esto de, esto que nació como, digamos, un grito de batalla, o un, no se le quiso poner el nombre de logo, porque la idea era que inspirara a construir una cultura, que era la cultura de One Finance, una cultura, como el título lo dice ahí en inglés, unificada, a donde la gente que vive en esa cultura se siente empoderada, con capacidad de liderar, y que unos a otros se inspiran. Entonces, los voy a llevar primero por cómo vamos a transitar esta historia, porque de lo que se trata es de contarles una historia. Primero, darles un poco de contexto y hablarles de qué es lo que es GSK, para los que no conocen a esa compañía, cuál fue el punto de partida de este proyecto, cuál fue el viaje en el que se embarcó al equipo de liderazgo y a la organización, cuál fue la historia de cambio que se generó, la estrategia de cambio que se tuvo, que obviamente acomodar a lo que se estaba viviendo en ese momento, que fue el cambio brusco de estar trabajando en la oficina y al siguiente día ya tener que ir actualizando. La propuesta, el plan de acción, y qué nos quedó después de este primer periodo de implementación, cuáles fueron los aprendizajes, los cambios, los resultados. Y de ahí, como decía Ignacio, ustedes ya pueden ir haciendo sus preguntas, o de hecho, durante la presentación ir posteándolas, cosa de que podamos ir paseando las inquietudes al término de la presentación. Entonces, este es el camino que vamos a seguir. Lo primero, un poco de contexto, ¿qué es GSK? GSK es una multinacional inglesa, una farmacéutica, que tiene una noble misión, que es ayudar a las personas a hacer más, sentirse mejor, vivir más tiempo. El foco de esta empresa es hacer investigación, es decir, no es una empresa farmacéutica que copie y produzca, sino que hace investigación, hace desarrollo, y también fabrica productos farmacéuticos innovadores, vacunas, y también productos de consumo masivo. El objetivo estratégico de la empresa tiene que ver con ser una de las empresas de salud más innovadoras, con el mejor rendimiento, y que genere la mayor confianza en el mundo. Lo que, para cualquier empresa farmacéutica, es crítico, la confianza. Nadie va a tomar un medicamento si desconfía de lo que a uno le pueda producir. Es extremadamente crítico el respaldo en mi investigación, en los estudios que hay detrás de cada uno de los farmacos que se comercializan. En el momento en que se hizo este trabajo en GSK, que no toca a todas estas personas, pero globalmente GSK empleaba a más de 99.000 personas en 95 mercados. Este año ya la empresa se dividió en dos, entonces ya obviamente estos datos han cambiado, pero hace referencia al momento en que se hizo este trabajo. Qué interesante saber que la la estrategia de la compañía habla de innovación, desempeño, y confianza como pilares estratégicos. Pero si se dan cuenta arriba donde dice la estrategia de GSK es IPT o innovación que es P por performance y trust por confianza, tiene una pequeña C arriba. Y esa C a qué se refiere? Se refiere a la cultura. Cosa que muchas veces yo diría que la mayoría de las compañías es algo que un poco se deja que florezca, pero acá se pone como un factor estratégico, como un factor de negocio. Y qué se decía en ese momento es que la cultura es el factor exponencial que va a acelerar el éxito de la compañía. Es decir, más o menos todo en términos de técnica, en términos de hacer que un negocio funcione, más o menos todas las compañías pueden hacer lo mismo. Pero acá se confiaba en que la forma particular en cómo se relacionan los individuos dentro de la organización es realmente lo que iba a llevar a la compañía a un nivel diferencial con respecto a otras organizaciones farmacéuticas. Entonces, esa era la importancia estratégica que tiene el tema de la cultura. ¿Qué más? Este caso particular tiene que ver con finanzas y tiene que ver con la transformación de finanzas. ¿Qué significa eso? Que la compañía lo primero que hizo fue en términos de ir moviendo hacia el futuro fue cambiar el sistema de finanzas de Kiri Edwards a SAP. Y junto con eso cambió el modelo operativo de la organización. ¿Qué significó? Que en los mercados a donde antes cada mercado tenía un mini sistema de finanzas que se alineaba de cierta manera con la región y de ahí con lo global ahora a raíz de la instalación de esa lo que se hizo fue dejar las personas críticas que tenían que resolver los asuntos locales e interactuar con el negocio. Se creó un aparato corporativo que tenía solo la función de dar los lineamientos de diseñar las políticas las mejores prácticas que era bastante pequeño. Se generaron hub financiero que es lo que aparece ahí remarcado en verde donde se centralizó la población que hacía todo lo que es el back office de finanzas es decir proveerle de servicios y reportar a lo global proveer de todos los procesos financieros a la organización local y reportar a lo global y por otra parte estaba todo lo que era servicios transaccionales que se realizaban en India todo esto implica una gran transformación de formas de trabajo de integrar los sistemas de todo un desafío técnico pero para que esto funcione y para que rindiera su fruto realmente el tema de la cultura era esencial es decir que cada una de estas piezas de puzzle se unieran y se unieran de buena manera para generar los resultados que prometía esta transformación entonces esto si se dan cuenta lo que empieza a pasar ahora es la realidad es que muchas de las transformaciones que estamos viviendo tienen que ver con transformaciones digitales que empujan nuevos desafíos y obviamente nos permiten hacer nuevas cosas ya la transformación dura por llamarla de alguna manera estaba bien avanzada y se hizo una conferencia global en Inglaterra donde lo que pueden ver aquí en la foto son los líderes de todo lo que son los servicios financieros dentro de GSK a nivel global se los llama Londres a esta conferencia y muy por el contrario de lo que uno podría esperar no se vieron números eso es lo que reportaba la gente cuando volvió cada uno a esos mercados o sea fue una conferencia muy diferente porque estuvimos hablando tres días de cultura y no de ver indicadores ver herramientas se transformó en una conferencia diferente incluso se invitó al CEO a hablar esta conferencia y realmente se le dio un sello especial y una de las para que vean el tono de la conversación una de las preguntas que se le hizo a las personas que participaron en esta conferencia fue bueno ¿cómo se ve finanzas en el día al día de hoy? ¿qué es lo que decían ellos? ¿se ve fragmentada? ¿en silo? ¿en evolución? ¿se ve como compleja? esas son algunas de las palabras que pueden ver ahí que que describen lo que era finanzas al 2019 y la otra pregunta que se les hizo que aparece en esta siguiente nube de palabras es bueno ¿cómo cómo nos gustaría que se viera la organización en el futuro? ahí de lo que se hablaba de de las palabras que resaltan más tienen que ver con esto de estar haciendo un real tener una real sociedad con el negocio un partnership con el negocio ser como la mejor en términos de calidad estar liderando como organización financiera ser la mejor en su clase y como el ser parte de esa organización se siente como algo que nos entusiasma que nos como que uno va en la cresta de la hora donde somos capaces de innovar a donde hay equipos excepcionales donde tomamos decisiones a donde hay simplificación todo eso se describía como el futuro lo que se compartió en esa conferencia es que en términos de liderazgo para crear esa organización del futuro liderazgo tenía que cambiar definieron menos estos cuatro componentes como esenciales que serían los componentes que cada líder debía modelar primero que pusieran la conversación de cultura al frente una conversación que para los financieros clásicos por lo menos es inexistente que eso de hablar de la cultura que es la cultura como la agarro como la mido como 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 hay como modifico la cultura eso había que ponerlo al frente empezar a hablar del cómo hacemos las cosas no solo del qué qué más tenía que cambiar en los líderes cambiar la mentalidad una mentalidad abierta al cambio a hacer las cosas diferentes a romper silos a buscar sinergia a tener a darse cuenta que si queremos evolucionar tenemos que dejar atrás algunas prácticas y abrirnos a lo nuevo y a veces lo nuevo no es tan cómodo ni se siente tan fácil tercero era el tema de tener conversaciones con coraje y eso se dio como un tema crítico que el GSK como cultura es una cultura muy británica muy suave muy orientada a las personas pero las conversaciones difíciles que son las conversaciones importantes las que a veces obviamos no se daban o no se estaban dando y eso realenta el negocio tiene un impacto directo en cómo se hacen las cosas cuando la gente se guarda lo que siente lo que piensa no lo dice por la jerarquía o no le dice al compañero y le da un feedback importante después que la responsabilidad caiga en el nivel apropiado y empoderar ese nivel para que tome acción eso era algo que en las organizaciones al día de a ese momento en GSK lo que sucedía es que todo se juntaba en el líder y la idea era empezar a bajar la línea de autoridad y empoderar a la gente estos se describieron como los factores y especialmente se estresó en este cambio cultural el factor tres y el factor cuatro eso era lo que se consideraban más difíciles de mover en términos de liderazgo donde había más oportunidades el pedido a la organización cuando volvieron todos estos financieros a sus organizaciones locales que lo que se les pidió es hacer esta cultura de finanzas unificadas o de one finance como se la se la llamó realmente sucediera y lo que sucede muchas veces en las corporaciones es que se dice el qué pero nadie me explica cómo hacerlo cómo yo llevo a la organización desde el punto A al punto B y esa y este pedido recayó en el equipo de líderes de finanzas del Hub de las Américas ahí pueden ver al equipo cada una de estas personas aparezco yo también ahí en la foto a la derecha de la pantalla al centro el líder del Hub que como novedad él no tenía ninguna línea de autoridad sobre cada uno de los otros líderes sino que cada líder reportaba a su a su jefatura entonces era básicamente una estructura de silo lo que no lo que uno se encontraba en la operación que había estado muy volcada en en armarse como organización en Costa Rica y esto qué significa básicamente armar una organización desde prácticamente cero a seiscientas personas incorporar ese grupo de personas entrenarlas en los nuevos sistemas nuevos procedimientos para hacer funcionar este Hub financiero que le daba servicio a las organizaciones locales este equipo en su vida cotidiana si bien se conocía no existía como equipo directivo y este equipo recibió la solicitud de bueno cómo lo hacemos de evolucionar la cultura hacia esta nueva cultura más integrada y ahí aparecí esto era fines del 2019 principios del 2020 ahí aparecí yo en la historia un poco me contrataron en el Hub yo ya llevaba catorce años de historia con GDSK me contrataron como gerente de cambio para apoyar este movimiento de cultura y entonces partí con una pregunta y acá empezamos a entrar como en materia después de esta larga introducción nos juntamos a todas estas personas esto sí lo pudimos hacer en vivo fue una de las pocas reuniones que tuve en vivo con el equipo de líderes de Costa Rica y partimos partí con esta pregunta nosotros los que estamos aquí en esa en esa sala de reuniones que ustedes vieron hace dos slides atrás con esta pregunta bueno y nosotros ¿somos grupo o somos equipo? ¿qué es lo que somos? y ahí el grupo de personas que estaba ahí tuvo la honestidad de decir en realidad nosotros no somos equipo somos un grupo de personas que si bien colaboramos de alguna manera o tenemos que integrarlo pero no somos un real equipo y esa honestidad de todas maneras que se agradece porque generalmente lo que uno entiende o el sentido común de lo que es un equipo es un grupo de personas que le reporta a otra persona ser equipo es mucho más que eso ¿cuál era la definición que 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 introduje en términos de que lo que es un equipo de verdad tiene que ver con esto que estaba en la pantalla que es un grupo de personas que comparten un compromiso de futuro es decir están dispuestas a generar una realidad en el futuro y y eso no es solo un sueño no es solo una visión sino que comparten promesas para generar esa realidad y no solo no basta solo con tener promesas sino que coordinan acción concreta para que esas promesas se vayan haciendo realidad y nos acerquemos al futuro que queremos generar al mismo tiempo participan de ciertas conversaciones que generan y le dan forma al trabajo en equipo eso es un equipo no es un grupo de personas que le reporta a alguien pueden vivir en siglos totalmente separados a pesar de estar sentados en la misma mesa eso sucedía en el hub de finanzas de Costa Rica aquí uno tenía compañeros sentados en los mesones de trabajo en un espacio abierto a pesar de ser espacio abierto la gente no usaba palabra con el de al lado no sabía qué es lo que hacía el otro entonces había una gran oportunidad de generar una cultura más poesiva en esa misma reunión de inicio donde partimos con esta pregunta de bueno somos grupo equipo les presenté este viaje lo que vamos a hacer para construir esta cultura unificada ya que no tenemos fórmula bueno diseñemos un camino cuál fue el camino primero vamos a hacer una etapa de descubrimiento es decir permítanme y esto lo trabajé junto con la persona de comunicaciones del hub de finanzas permítanme que o permítanos más bien que los que los entrevistemos y sepamos qué es realmente lo que piensan cuáles son los desafíos cuáles son las oportunidades que tiene esta organización de finanzas en Costa Rica lo segundo que en base a esas conversaciones vamos a generar una oferta de transformación esa oferta a veces uno se imagina cosas maravillosas pero son poco practicales entonces la vamos a negociar y de ahí nos vamos a poner de acuerdo en qué vamos a producir cuál va a ser el resultado una promesa entre nosotros como miembro de equipo como ya instaurando un poco esta idea de que estamos juntos para algo vamos a tener una primera promesa que va a ser esta promesa de cultura unificada de ahí cuando tengamos una promesa vamos a ejecutar y cuando terminemos el proyecto vamos a ver si declaramos o no declaramos satisfacción esa fue la promesa de camino que íbamos a recorrer ya que la corporación nos dio una 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 fórmula para recorrer este camino de cómo se genera una cultura unificada en una organización ahí fue cuando cayó la pandemia y qué pasó de partida yo chileno viviendo en Chile nunca más pude viajar a Costa Rica en Costa Rica se mandó a toda la gente a trabajar desde sus casas entonces daba un poquito lo mismo donde uno estuviera y iniciamos una ronda de entrevista a los doce líderes del hub líderes que tenían a cargo todos los equipos que trabajaban en el hub de finanzas en Costa Rica y el propósito de esta entrevista era aparte de entender cuáles eran los puntos de común la fortaleza la oportunidad era construir una historia de cambio ¿ya? y entonces lo que les voy a mostrar es cuál fue la historia de cambio que se armó a partir de las entrevistas y acá quizás lo más rico es cómo emerge a pesar de que todos estaban en distintos siglos de la organización financiera emerge una historia común y esta historia la podemos ordenar en preguntas ¿ya? entonces la primera pregunta siempre como seres humanos necesitamos saber bueno ¿por qué tengo que cambiar si está todo tan bien como está? entonces acá surge el porqué y lo impresionante es que todos los líderes todos los líderes que tenían poca relación entre ellos más o menos respondieron lo mismo a esta primera pregunta ¿por qué tenemos que cambiar? que lo que nos dijeron es porque nuestro futuro depende de este cambio si no cambiamos el hub de finanzas va a perder valor no va a funcionar no vamos a subsistir con organización entonces eso es bien importante porque empieza a ser la razón del porqué el cambio no da lo mismo si no cambiamos la segunda pregunta tenía que ver en qué nos queremos convertir es decir si tenemos que cambiar bueno cuál será el norte y acá lo que surgió es que queremos convertirnos en una organización financiera de clase mundial entonces no es estar en la media GSK tenía y finanzas tenía en particular una ambición de realmente sobresalir de estar entre las 5 o 10 mejores compañías también tenía que ver con hacer evolucionar el equipo de finanzas una pregunta interesante si yo sé por qué tengo que cambiar sé en qué me quiero convertir tengo que cambiar entonces no significa lo mismo y esta era la siguiente pregunta qué significa esto a nivel individual qué voy a tener que dejar qué voy a empezar a tener que hacer y acá interesante siempre cuando uno trabaja en cambio a veces encuentra que los mismos líderes no están tan comprometidos o no visualizan la importancia de 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 ellos ser modelo de cambio entonces acá surgió como respuesta del grupo y esto o sea acá detrás de esto hay respuestas individuales hay consistencias que emergieron ellos dijeron bueno tenemos que practicar si queremos hablar de unidad y de una organización cohesiva los primeros que tenemos que empezar a demostrar esto entre nosotros y empezar a actuar como equipo son nosotros qué pasa si no cambiamos hay siempre algo o sea qué vamos a perder ya aparecieron estos cuatro temas perder vamos a perder el compromiso de gente mucha gente se unió a al hub financiero es decir dejó sus antiguos trabajos porque veía un futuro prometedor porque veía una organización que iba a ser líder bueno eso uno lo puede aguantar por un rato si no empieza a suceder entonces se jugaba el compromiso de la gente había una promesa sobre la mesa se iba a generar baja eficiencia baja efectividad se iba a perder reputación y credibilidad ante la organización y al final de los días se podía poner en juego el modelo cuál es sería la recompensa la recompensa de no si cambiábamos si iba a generar compromiso los empleados si iba a generar valor los clientes iban a sentir satisfechos íbamos a madurar íbamos a dejar de echar a echarle la culpa a los otros y íbamos a empezar a asumir nuestras propias responsabilidades y no echarle la culpa al cielo vecino a los compañeros del otro lado de la mesa íbamos a crecer como organización íbamos a poder expandir por último la pregunta de bueno y esta es la respuesta la pregunta mágica cómo llegamos desde el punto A al punto B y ahí fue lo que más me sorprendió cuando empecé a leer y releer las entrevistas el mismo grupo estaba diciendo bueno esta es la estrategia esto es lo que nos va a mover al éxito y aparecieron estos cuatro factores multiplicadores primero tenemos que empezar a practicar lo que predicamos segundo tenemos que empezar a desarrollar reales equipos de trabajo es decir invertir en el desarrollo de los equipos no solo de las personas tercero enfatizar el marketing y la comunicación entera es decir no solo poner el huevo sino cacarearlo como se dice y por último desarrollar puentes entre las áreas invertir en la integración generar espacios de integración esta fórmula si bien ahí ven no es sumativo sino que es multiplicativo si hay un factor cero todo de alguna manera se eliminaba y eso se transformó en la estrategia que One hay ahora esa era la primera parte y quizás la parte más difícil en que es que el equipo validara y se pusiera de acuerdo en cómo vamos a mover la cultura como les conté todo esto se hizo en forma virtual todas las entrevistas sin embargo tuvimos que hacer un corte de al menos dos meses en que suspendimos el trabajo porque la operación tuvo que verse ante el desafío de mantener la operación viva desde desde forma remota entonces era demasiado estresante hacer meter más encima un cambio cultural entonces tuvimos que esperar un tiempo y ahí abrir esta información que había salido de las entrevistas con validar que todos los ejecutivos estaban de acuerdo y empezar a mover este proyecto cultural en forma con con validado por los líderes del JAP punto importante antes de pasar a bueno cuáles son las acciones que se se implementaron y que tiene que ver con el título que inspira esta presentación es que bueno cómo uno hace aparte de esta parte de construir una estrategia de cambio cómo uno lo traspasa a acciones acciones que funcionen en lo virtual y acá surgieron cuatro principios que yo pienso que nos ayudaron a tener éxito en esta transformación lo primero la simpleza ahí lo traducíamos como light touch es decir íbamos a poner esfuerzo no en grandes eventos por mucho tiempo sino más bien tocar lo preciso por el tiempo preciso pero sí hacer recurrencia es decir repetir repetir más que eventos masivos con mucha gente como se llama y por largos periodos que es un poco el modelo al que veníamos acostumbrados cuando decíamos las cosas en vivo que podíamos tener no sé un equipo ejecutivo o a una organización en vivo durante todo un día un par de días trabajando eso ya no se podía hacer lo otro que fuera ágil ¿ya? y eso que significaba es que íbamos a planificar por periodos cortos con ganancias rápidas donde hubiera posibilidad de retroalimentación y pudiéramos medir impactos a corto plazo tercero que uno no puede cambiar la cultura a la fuerza sino que es más bien una invitación entonces la idea era que las actividades que propusiéramos fueran voluntarias que fueran divertidas que fueran inclusivas y cuarto conectado al negocio que se viera que esto no era una voladura sino que tuviera un impacto directo en el cómo funciona el negocio y cómo hay ganancia muy conectada con lo que se necesita que muchas veces es solo conocer al compañero y saber qué es lo que está haciendo para no pisarnos los pies los objetivos de los cuatro primeros meses tenían que ver con alinear primeramente y con cambiar la mentalidad ¿qué significa alinear? que todos nos comprendiéramos que todos jugábamos una tecla en esta armonía y que teníamos que tener claridad de qué es lo que teníamos que hacer para que esto funcionara y cuando hablo de todo me refiero a toda la organización a esas 600 personas que participaban del hub de finanzas y lo otro cambiar la mentalidad que tenía que ver con comprometer a toda la organización con la estrategia cultural y que eso era importante para el futuro de ellos prácticas al final esto resultó en ideas muy concretas muy prácticas y como dice ahí esto fue de julio a diciembre más adelante les voy a contar cuáles fueron los éxitos que logramos con esto primero que en cada vertiente se tocan acciones como ven muy precisas muy concretas pero que confiaban en la recurrencia y lo primero en relación a predicar lo que se dice era comprometer a los líderes con la actitud correcta es decir que pusieran este tema de la cultura como prioridad que estuvieran apertura al cambio y que hicieran las conversaciones que tenían que hacer lo otro es que con esa vertiente tenía que ver con que ellos donaran el tiempo de algunas personas críticas en su en su área que las habilitaran para generar cambio desde adentro de la organización que se convirtieran como en facilitadores del cambio interno si nos movemos al al a la siguiente columna el desarrollo de equipo comprometimos al equipo ejecutivo a estos doce líderes a que se comprometieran con un proceso de desarrollo de equipo que tenía como ideas centrales el que ellos pudieran modelarse estas prácticas el alineamiento la adaptabilidad que se conectaran realmente con la gente y con ellos que pudieran tener las habilidades para tener las conversaciones difíciles que dieran empoderamiento y que fueran flexibles esto a nivel más bien individual y aquí ya nos metemos en el bueno cómo involucramos a toda una organización cuáles fueron las acciones críticas que empezaron a suceder en este hub de finanzas primero que nada que por primera vez se invitó al grupo a participar de un espacio común a esto Town Hall Colective a donde los líderes también aparecían como líderes mucha de la gente ni siquiera los conocía entonces eso fue la parte importante lo otro que los mismos líderes facilitaron talleres a sus equipos de lo que era la cultura de One Finance definiéndola hablando y explicando por qué esto era importante entonces los líderes se pusieron al frente que era importante también que conocieran no solo el líder que es experto en la función sino el líder que es capaz de mostrar su lado humano y se generaron instancias donde se invitaba a toda la organización a conocerla a la persona como había llegado de ser quizá un experto un contador a un líder financiero que ahora dirigía a toda una función y conocer ese viaje personal y profesional que nos conecta con el lado humano y la persona y por otra parte maximizar el uso de Wordpress que era una plataforma como Facebook pero al interior de GSK otra cosa que fue crítica esto de desarrollar cuentas y para esto se creó una iniciativa que se llamó Just One Team a donde se invitaba a los equipos como equipos a juntarse y esto todo virtual y dentro de una dinámica que permitía la integración rápida eran reuniones de una hora donde los equipos lograban entender qué es lo que el otro equipo lograban compartir sus dificultades y establecían proyectos puentes para hacerse la vida más fácil estos proyectos que entraban después se transformaban en proyectos que se formalizaban y se llevaban a la realidad y que se entraban en un programa una vez que se concretaban que se premiaban y se reconocían públicamente en estos mismos eventos que esto más bien pueden ver cómo se veía en el tiempo no me voy a detener ahí y les voy a hablar finalmente de para entrar en el tema importante que son las preguntas bueno cuáles fueron los paradigmas que se quebraron cuáles fueron los cambios que se produjeron y finalmente los resultados que se observaron en temas de paradigmas que se rompieron lo primero es que el formato presencial que se tenía para desarrollar a cada equipo bueno se probó que podemos desarrollar equipos en forma virtual que podemos generar integración potente poderosa y real con resultado efectivo también en formato virtual que se pueden desarrollar proyectos virtuales lo que quizás no es ninguna novedad pero que esos proyectos que se proponían y que salían de los mismos equipos como sus piedras en el zapato en el fondo se podían priorizar y llevar a la práctica como algo que facilitaba nuestra forma de convivir y de crear lazo también se empezaron a crear espacios comunes donde se llamaba una organización de 600 personas a estar juntas y generar espacios de escucha se posibilitó de conocer el lado humano de las personas en muchos casos en la pandemia fácil no hacer contacto y esa preocupación por el otro yo diría que le sacamos vertido de que los líderes aparecieran con una cara humana ante la organización y bueno se usaron metodologías que no se habían usado antes como la generación de video o el uso de plataformas entonces una serie de cosas que existían en la organización diría que se les sacó el provecho que siempre se habían ambicionado no quedó otra que sacarle partido ¿qué conducta observar? observamos empezamos a observar que las conversaciones difíciles empezaron a aparecer era notable como los equipos se decían mira me pasó esto sería bueno que mejoráramos esto cosas que no salían en la conversación habitual empezó a suceder en los equipos que a veces la molestia o el sentido de frustración o de desgaste de ciertas actividades que a veces no tenían sentido aparecían en esos encuentros de equipo junto con dar esos espacios de escucha y de sacar estas dificultades se empoderó a la gente para que hiciera cosas para que se comprometieran con acciones concretas para solucionarlo y eso implicaba bajar las líneas de autoridad y empoderar al equipo los líderes empezaron a ser más inspiradores y conocidos por sus propios estilos empezaron a ser conocidos y reconocidos y los equipos se desarrollaron una mayor resiliencia de equipo finalmente y ahí les cuento cuáles son los resultados de esto como pueden ver esto fue en en seis meses más o menos lo que alcanzamos a construir se consolidó un equipo de liderazgo que antes como les conté era solo un grupo se conformó este equipo que apoyaba el cambio desde dentro empezamos los miembros del equipo empezaron a conocerse unos a otros y no saben si bien eso es muy fácil esto se potenció con esta iniciativa bastante sencilla y simple empezó a haber un mayor entendimiento de las funciones y las tareas de otras áreas en total en un primer ciclo de estos proyectos puentes se levantaron 14 proyectos de mejora conjuntas entre áreas y que tuvieron beneficio directo en la organización y por último se crearon instancias de integración que antes no existían a donde los colaboradores empezaron a sentir más confianza de expresar su voz y sentir que tenían un impacto y podían influenciar la cultura de la organización hasta ahí la historia creo que me pasé un poco pero espero que haya sido más o menos clara en contarles cuál fue la experiencia el proceso y los resultados que obtuvieron muchas gracias Ernesto mira en el chat hay una pregunta que hace Carlos Aguilera que pregunta cuál era la estructura original porque tú al comienzo de la presentación hablaste de la nueva estructura entonces cuál era el estado original y en el fondo cuál era el cambio que se proponía claro la estructura original de finanzas básicamente con GD Edwards que era la plataforma de base funcionaba que en cada mercado existían básicamente todas las funciones financieras y los procesos con personas que hacían varios procesos múltiples intervenían en varios procesos de finanzas y por lo mismo eran organizaciones bastante robustas a nivel local con este cambio que lo que pasó es que la organización financiera local se volvió muy plana como les decía con interacción con las personas clave que tenían que interactuar con el negocio y se crearon equipos que en el hub de finanzas en Costa Rica en el caso porque había varios hay habían o por lo menos otros tres hubs para atender distintas regiones se especializaron las funciones entonces por ejemplo alguien que veía por ejemplo cuentas el área que veía cuentas por cobrar veía el proceso de principio a fin y atendían a toda la región en esa área específica entonces se alinearon los procesos y se consolidaron funciones el cambio bastante drástico porque cambió todo el modelo toda la forma de integración quizás lo más desafiante del nuevo modelo es que lo que se buscaba era que el equipo que estaba local que eran estas poquitas personas tuviera un equipo en el hub que se sintiera como un equipo total que fueran un equipo a pesar de la virtualidad y que se sintiera realmente ese espíritu de una finanza unificada entonces fue un cambio de pasar de un modelo muy cara a cara a un modelo virtualizado y segmentado como les contaba al inicio había gente que realizaba funciones transseccionales más encima en la India que ni siquiera era parte de GSK sino que era un tercero que prohibía todas esas funciones entonces como pueden ver fue cambiar de algo muy clásico a un sistema hiper virtualizado y sustentado en una plataforma como SAP Muchas gracias Ernesto Osvaldo Éjeres nos hace otra pregunta que dice ¿de qué forma se practicó el por qué hacemos las cosas? Esa es una pregunta como esencial empezó a pasar lo siguiente no sé si puedo responder la pregunta pero quizás en este modelo a donde la gente tenía responsabilidad por la tarea de principio a fin es decir había una una línea continua y de especialización era mucho más visible el impacto ¿ya? entonces lo que lo que pasaba es que en la versión previa del hub existía como centro de servicio en la evolución que les comenté ahora ya ya el tema no era generar un servicio sino era generar valor esa era la mira y para poder hacer eso o sea si uno no tiene claro el sentido está perdido ¿ya? obviamente uno no llega de la a la z de una porque obviamente hay que solucionar problemas operativos pero el hub se veía como una entidad que estaba integrada con lo local a tal punto que generaba valor entonces eso implicaba para las personas del hub conocer muy bien la realidad del mercado y saber cómo sus números cómo sus reportes generaban impacto generaban sentido valor y también satisfacción que ese era el objetivo que tener ese retorno de que era muy valorado el rol que cumplía el campo yo tengo una pregunta que un poco continúa con esto con la pregunta de Osvaldo porque el sentido es esencial para que esto funcione ¿cómo comunico cómo haces tangible esto de que el cambio tenga propósito en el entorno virtual porque en el entorno presencial muchas veces hay conversaciones de pasillo interacciones cara a cara que no son planeadas etcétera que muchas veces hace más fácil que eso suceda ¿cómo viste tú que se fue desarrollando esto en el entorno virtual? ¿qué acciones claves se pueden hacer o qué recomendarías? el comentario conectado conectando con la pregunta anterior tiene que ver con que la gente reclamaba la falta de sentido la gente es muy sensible a eso así más encima empleados que o sea no se contrataba personal operativo en el hub sino era gente ya con una formación con una proyección profesional gente yo no diría senior sino con bastante pero sí con proyección y con mucha inquietud entonces no sé ellos llegaron a algo que era una gran promesa pero que por un buen tiempo tuvieron que aguantarse también construir una base entonces y hay frustración ahí de no poder generar valor de de aparecer ignorante de como se llama ante ante el líder financiero local entonces hay una un proceso de ir construyendo sentido que que es bien doloroso o sea bien doloroso porque como se llama nadie es experto en este tipo de transformaciones a esta escala entonces uno entra entre la vorágine del cambio que ya en sí es caótica y tiene que ser súper resiliente para voltar entonces superada esa etapa yo diría que cuando la gente ya empieza a sacar un poquito la cabeza de 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 saber hacer la tarea que era lo primero surge la inquietud bueno como yo empiezo a generar valor y ahí surgió bastante natural esto de que para poder hacer bien el trabajo es necesario conectarse no sólo con las unidades de afuera sino entre los mismos compañeros la colaboración entre adentro de los equipos de ahí con la unidad local entonces como que hacía mucho sentido que el modelo así por partes la cosa no no funcionaba entonces y ahí hubieron conversaciones rudas de porque a todo esto hay descrédito de de los mismos líderes financieros que dicen me están sacando al equipo me lo están llevando para allá cómo me garantizan que voy a poder hacer lo que tengo que hacer y que antes hacía en forma exitosa entonces se 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 mueve todo yo creo que lo que empezó a pasar es que eh el crítico es empezar a escuchar y no prometen maravillas entonces como que esta cosa de que los líderes empezaran a tener más apertura se empezaron a ser más humanos más sensibles eh a la a las necesidades eh sabiendo ponderar siempre que 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 no se puede hacer todo entonces yo creo que el tema de la escucha fue sincero y se generaron cuando vieron esta consecuencia de que eh se empezaron a crear instancias y eh y que y que había apoyo de los líderes empezaron a a generarse esta sinergia y obviamente esto lleva lleva su tiempo no es inmediato pero se empezó a cultivar esa esperanza o sea Ernesto y la pregunta de Rubén Miranda creo que también permita andar un poquito más en eso dice si esto está en práctica hoy día qué porcentaje es interacción virtual versus presencial y lo pregunto porque el componente emocional trabajo en equipo y el éxito de su gestión para ello la presencia es clave entonces cómo se matizaba esto de lo virtual con lo presencial y cómo se manejó tú nombraste digamos esto la importancia de la conexión emocional la escucha eh estábamos antes de la pandemia acostumbrados a hacerlo presencial cómo se adaptó en lo virtual y cómo está hoy día el proceso el el dato real es que no sé no tengo idea porque yo salí de GFK en junio producto de la misma transformación eh ya ya no ya cómo se llama la compañía se estaba dividiendo en todo eh la parte de consumo como la parte farmacéutica entonces ya no se sostenía que yo estuviera eh dentro de esa estructura eh entonces no puedo decir cómo qué pasó ahora sí eh puedo quizás hacer el comentario de que eso permitió hacer estas porque esto también es una eh este proceso de dividir a una compañía en dos es otro proceso de cambio que se sumaba al cambio cultural y al cambio técnico que venía de Estado o sea eh y a la instalación de la plataforma de SAP entonces ya era una serie de cambios sucesivos eh lo que lo que sí fue sorprendente eh que a ver dos cosas uno que sin duda que el haber trabajado este proceso de finanzas unificadas para finalmente dividir a finanzas en dos porque todo se tenía que dividir en dos eh y crear organizaciones totalmente divididas ayudó porque hubo una base a donde ya se habían construido ciertos acuerdos de liderazgo cierta consistencia organizacional de cierta cultura de cómo hacer las cosas sin duda no estaba finiquitado pero pero facilitó la división aunque suene paradójico lo otro que y que va al punto de el tema de lo virtual yo creo que eh facilitó todo porque antes por ejemplo eh los los empleados para aprender una función la gente que era contratada en el hub viajaba al mercado para aprender la función volvía hacía la función remoto y de ahí por ejemplo salía la persona local que hacía esa función esos viajes se suspendieron entonces todo se forzó a virtualizar y y y y se logró sostener toda la la función en forma virtual nadie lo hubiera pensado antes de la pandemia que se podía mantener el funcionamiento del hub cien por ciento virtualizado eso 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 subió la vara para todo yo creo que por otra parte todavía hay mucha oportunidad para todos los líderes de realmente armar equipo saber cómo liderar equipos virtuales creo que ahí todavía hay una tremenda oportunidad para cualquier persona a mí o sea yo lo que puedo testificar es que eh poder liderar equipos eh virtuales es que y y que es que uno puede armar un equipo de alto desempeño eh presencial virtual virtualidades como o sea obviamente que hay algo que no se reemplaza pero tengo evidencia para poder decir de que eh se puede hacer y se puede lograr con excelencia y y y lograr los resultados de un equipo de alto desempeño incluso sin haberse visto nunca y Ernesto el que es parte de la pregunta que hacía Rubén el componente emocional ¿cómo crear la conexión emocional en en ese equipo de alto desempeño virtuales que tú eh mencionas que nos puedes comentar respecto de eso son cosas sencillas son cosas sencillas pero que no se hacen o sea hay ciertos acuerdos y primero siempre partíamos eh las reuniones con un rompehielo un icebreaker cosa de de crear esa apertura darle espacio a que aparezca la persona y no solo el rol sino no solo la función eh que otra cosa eh empezamos a practicar es que las reuniones ya no eran del jefe entonces ¿qué pasaba? que había se establecía o sea un cronograma para el año a donde los roles rotaban entonces había alguien que se cargaba de generar la agenda de facilitar la agenda alguien que lleva el tiempo eh eso fundamental eh la la instancia de celebración de reconocimiento siempre introducirla o sea es que o sea al final un equipo de alto desempeño funciona en base a la confianza si no hay confianza no no sucede igual que un equipo real entonces hay que invertirle tiempo a estas pequeñas cosas que van generando que la gente se sienta eh como se llama eh parte de el espacio que uno usa en integrar nuevos miembros por ahí salía el otro día una pregunta bueno ¿cómo cómo integramos a los empleados que entraron en pandemia? bueno ahí acá el jefe tiene que dedicarle tiempo a hacer que ese empleado se sienta y casa que conozca todo que sea parte del rol muchas veces se entiende como que el rol del recurso humano eso ya es como parte del pasado entonces invertir en en esa conexión es lo primero y a través de acciones o sea de cosas de cosas bien básicas el mismo rol de hacer esos lo rotamos entonces es democratizar el ESCO es decir ahora todos tenemos algo que decir y generar esta esta cosa de inclusión super muchas gracias Néstor estamos ya nos queda poquito tiempo para cerrar yo creo que tenemos tiempo para la última pregunta y aquí Lorena nos dice ¿cómo se manejó la incertidumbre en el contexto de pandemia considerando que inicialmente se había enfocado en un trabajo de transformación cultural pero el foco cambió y también las prioridades ¿qué rol jugaron los líderes para manejar expectativas incertidumbres y la motivación de los equipos? hay una super buena pregunta porque en un fondo con los primeros como les decía en el mes y medio dos meses de que ya la gente se va a ir a la casa a trabajar y la empresa adoptó una posición y los líderes adoptaron una posición de poner a los empleados la seguridad de los empleados al frente entonces y eso no era solo palabra sino que se establecieron políticas procedimientos para que la gente estuviera segura en sus casas entonces yo diría que y eso lo demostraban los líderes los líderes o sea la gente al final se quejaba de tanto de la reunionitis que emergió con esto de la pandemia pero había una preocupación real porque la gente estuviera bien porque las familias estuvieran bien entonces se hicieron cosas bien excepcionales en términos de actividades por ejemplo me aprobaron hacer todo un programa de mindfulness en esos primeros meses de pandemia entonces y eso habilitado por los líderes o sea una cosa que puede sonar en medio excéntrica pero que era un momento donde la gente podía habilitado por los jefes hacer un alto y relajarse y descansar y estar consigo mismo y eso era como se llama símbolo y lo que pasó o sea después fue interesante porque se transformó como que nunca como se llama los programas de mindfulness y que se cada habían tenido tanta participación realmente se batió como un récord en participación porque la gente se sumó porque le encontró el valor y así como eso hubiera una serie de iniciativas para cuidar a la gente y no poner solo el negocio al frente porque ahí era crítico que la gente estuviera bien entonces y eso desde el liderazgo más alto de la compañía se puso adelante ese valor muchas gracias Ernesto ya estamos en el tiempo para dar cierre al webinar le agradezco a todos quienes nos acompañaron hoy día por su participación por las preguntas y los dejo invitados para la siguiente serie de webinars que vamos a tener en el próximo año en el contexto también del diplomado de gestión del cambio en organizaciones entonces el próximo webinar es el 15 de marzo a las 9 de la mañana y el tema va a ser gestión del cambio en entornos buca o bani que es como la nueva silla que se está creando para agregar elementos como ambiente incomprensible ansioso o no lineales así que los dejo invitados para ese nuevo webinar y a quienes formen parte del diplomado actual nos vemos en 10 minutos más para tener el trabajo más particular de la charla que nos dio Ernesto así que le agradezco que tengan un buen cierre del día y nos veremos en futuros eventos de la charla y nos vemos en el próximo de la charla y nos vemos